El 7 de enero de 1986 falleció en la Ciudad de México Juan Epomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno, conocido popularmente como Juan Rulfo y considerado uno de los más relevantes escritores y fotógrafos, cuyo nombre invariablemente se asocia a dos obras fundamentales, Pedro Páramo y El Llano en Llamas. Quien lo conoció llegó a describirlo como un sujeto sombrío, poco sociable y algo enigmático, pero que logró mediante las letras plasmar las diferentes circunstancias de los pueblos, sus tradiciones, sus carencias, la soledad de su gente, la falta de oportunidades y hasta el amor por la naturaleza, pues él mismo, silencioso y celoso de su intimidad, era un férreo amante de las montañas, a las que dedicó una parte de su producción fotográfica. En fin, sus personajes y sus escenarios lo consagrarían desde mediados del siglo XX y en adelante como uno de los grandes escritores latinoamericanos y un hombre con una gran habilidad para armonizar la realidad con la fantasía. Allí en la tierra estaba toda su vida, se vino un largo rato desmenuzándola con los ojos, saboreando cada pedazo como si fuera el último, sabiendo casi que sería el último.